Niño lindo Ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios Eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios Es a tu hermosura, es educated el alma me roba El alma me roba, me roba el amor Es a tu hermosura, es educated el alma me roba El alma me roba, me roba el amor Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo